Los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía sólo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo, no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decimos el de auxiliar de portería. La auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema.